mexicanos ya próximamente saldrá el presidente Andrés Manuel López Obrador hará el grito que por cierto es histórico este lleno el día de hoy en el Zócalo Capitalino pero mientras tanto la batalla entre Manuel Barlet y Felipe Calderón se pone candente en redes sociales en este mismo momento mexicanos sean bienvenidos a campechaneando les voy a decir una cosa mientras esperamos al presidente Andrés Manuel López Obrador a que salga a dar el grito Felipe Calderón se desquitó saludos Manuel Barlet en cual de sus 47 casas se encuentra sabe usted que además de ser mi dinosaurio favorito es usted el asberreír y la vergüenza de la cuarta transformación del PRI es un lastre para el presidente mejor déjelo gobernar y vuelve usted a los bienes raíces esto porque Manuel Barlet le comentó ay Felipe Felipe de a gritos y gritos ya deja de decir salud le volvió a contestar porque estaban en esta batalla que que me da bastante risa porque no es broma de hecho esta es la la página oficial del director general de la comisión de electricidad miren todo fue porque le dijo borolas a Felipe Calderón Felipe gracias por mencionarme en tu inteligente tuit saludos capitán borolas para qué distorsionar la tradición del grito una ceremonia que nos una a los mexicanos se trata de hacer también que eso nos divida y pues ya saludó a Manuel Barlet que ardición en pleno grito saben por qué sucedió esto falló la marcha fifí en contra Andrés Manuel López Obrador orquesta por Javier Lozano falló el video de Martito Zagún con Vicente Fox falló todas las predicciones y porquería media que dijo Felipe Calderón están fallando porque el pueblo feliz 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 aquí tenemos a Manuel Barlet con Rocío Nale miren nada más antes de dar el grito el día de hoy esto es hace apenas unos minutos y Miguel Torruco Marquez secretario de turismo nos muestra la fotografía no hubo acarreados saben cuál es otra ventaja de este grito que no hubo en el anterior muchos youtubers fueron hay quien dice campechanando por qué no fuiste a ver amigos puedo decir que todos los que fueron ninguno fue en su momento yo perseguí al presidente por todo el país estuve en Tijuana cuando fue el debate también estuve en la ciudad de México en Mérida estuve alrededor del país tanto así fue que lo logré entrevistar aparte me tomé varios fotos con él en campaña en pre campaña y cuando todavía era presidente nacional de Morena así que yo siento que ya hice mi chamba ocho meses estuve solo sin nadie haciendo videos este pro AMLO así que considero que ahorita puedo disfrutar y pues que otros allí también hagan su parte que son excelentes yo no digo que sea el mejor simplemente digo señores ya déjenme descansar un tiempo me acabo bueno no me acabo de casar pero estoy disfrutando mucho mi vida matrimonial así que es más hasta me vino a visitar mi amigo quesadilla y cual invito a que venga échale para acá quesadilla de verdades que te parece que en plena el pleno grito el comandante Borolas porque les falló mire mire según el pueblo no iba a ir que no que el pueblo no estaba feliz decía el genio de Herbés el que hace Felipe Calderón se está desquitando no pues si Felipe Calderón está muy ardido por el apodo que le puso Andrés Manuel ya se le quedó para siempre y pues ellos utilizaban como ya sabemos acarriado siempre no pueden creer se haya llenado el zócalo desde un día antes que incluso ahorita la transmisión de Andrés Manuel López Obrador en su canal ya tiene casi ochenta mil personas viéndolo imagínense cuando esté ya en vivo Andrés Manuel que salga a dar el grito fácil va a rebasar las ciento veinte mil personas viéndolo desde su canal en vivo en YouTube lo cual es una suma de personas inmensa inmensa para la plataforma ahí está mira Andrés Manuel es ese tweet es muy bueno es muy bueno se está haciendo viral ponlo ponlo Andrés Manuel hace doce años este mismo el mismo día eh subiéndose al metro no aquí lo dicen ha pasado casi trece años de esa foto y hoy quince de septiembre ese hombre que volvía a su casa en metro tras consumarse un fraude electoral va a dar el grito de independencia desde el balcón del Palacio Nacional por fin como presidente de México no esto les arde a Fox a Calderón y a todos los detractores que de hecho Fox está tuiteando un montón de cosas ahorita los comentamos también si quieres claro que sí de hecho aquí comentabas hace seis horas sobre el tema de Eugenio Derbez aquí vemos nunca vi el Zócalo un quince de septiembre así saben cuál es la el dolor de todos aquellos que están en contra del presidente que no hubo acarreo repito youtubers que estuvieron allí no terminé de decir esto que iba a comentar acerca de cómo se ha visto alrededor de estos canales como no hubo acarreo la gente llegó de corazón llegó inclusive un día antes y también ya desde las seis de la tarde ya se veía lleno algunos decían cómo va a entrar más gente si ahorita el Zócalo capitalino está a rebosar señores tenemos a la gente al pueblo feliz no se necesita carreo no se necesita un frutzi ni una torta miren desde la tarde pero dale arriba esa mira cómo está la gente no que está el pues este el pueblo triste dice Herbez nos veo tristes está es la prueba de que la gente está feliz no ni siquiera está Andrés Manuel todavía afuera y la gente está con un ánimo histórico porque este grito es histórico y representa una verdadera transformación de de hecho sabes que tuiteó Fox sale a decir que me dio mucha risa vamos a vamos a buscar Vicente Fox sale a decir que este es y pone un video de él en su grito y dice que ese sí fue un verdadero grito una verdadera transformación cuál transformación ahí está el grito de Dolores Hidalgo cuna de nuestra independencia primera y verdadera transformación patria soberanía y libertad vivo México unido en la democracia y el equilibrio de poder no primera y verdadera transformación pone o sea Fox él prometió que iba a haber existido una transformación efectivamente de hecho el pan gana yo todavía recuerdo a Fox yendo con Adal Ramones diciendo de hecho hasta se puso un cinturón de otro rollo pateaba un dinosaurio y que él iba a abrir el fobaproa no abrió el fobaproa no sacó a ninguno de los que estaban en el poder inclusive no metió a la cárcel a nadie de los que él dijo que iba a meter no cumplió o sea él no fue ninguna transformación fue la primera gran simulación del pan diciendo que era totalmente diferente al PRI y que se comprobó años después que fue mentira miren van a decir Eugenio Arbez que están fingiendo que es que están felices tan o fue Photoshop con Photoshop miren nada más el lleno desde temprano y mientras ellos siguen peleando yo creo que es coraje que no pueden permitir que los vea la gente diciendo algo positivo el presidente nada le costaría ni a Fox reconocer que esta sí es una transformación y a Calderón entonces se van desviando con otros como Manuel Barret que de hecho si realmente fuese la acusación como debe de ser ya estaría en proceso porque de hecho es el poder judicial quien juzga quien mete a uno a la cárcel y señores no creo que el poder judicial esté totalmente con Andrés Manuel López Obrador si así fuera no tendríamos el problema de Santa Lucía en el primer lugar y todavía Vicente Fox sale a burlarse de los vivas que va a ventar Andrés Manuel veinte vivas y saca este tweet y lo quieres poner el grito del soberbio de López es para sí mismo y los veinte vivas son para satisfacer su gigantesco ego no ahí le pone ese es otro eh ese es otro viva Slim los neoliberales o sí bien rascado ardido ardido porque Slim está apoyando Andrés Manuel no no lo pueden creer no y le ponen groserías y properios las respuestas son negativas a Vicente Fox por supuesto ellos tienen la masacre del setenta y ocho la de setenta y dos las devaluaciones la quitadas de tres tres ceros al peso mexicano la corrupción preanista el cementerio que dejaron borolas y EPN Odebrecht la estafa maestra evasión de impuestos los borolabots o sea lo dejó tirado tirado a Vicente Fox mira la madrota de Marta Sagún Fox que no puede tener hijo hay madre la excepción nacional de los mil las ratas piranistas a estos tipos sí yo a veces pienso que cuando el presidente les dijo moralmente derrotados entendieron perfectamente bien a qué se refería y hoy intentan o sea miren hasta la mota le ponen a Fox estos tipos yo yo creo que en su momento tuvieron la oportunidad no hicieron bien las cosas y lo que menos podrían decir hoy es que el presidente no está cumpliendo a mí lo que me encanta es como el pueblo hoy está pues verdaderamente emocionado yo hace mucho tiempo no los veía así así empezaba temprano eh a siempre empezaba y en poco tiempo se llenó de hecho el en vivo del presidente Andrés Manuel López Obrador está lleno también de gente que todo el país va va nombrando estado por estado o sea es un evento cultural también no no llevaron únicamente a echar banda y demás sino es algo que caracteriza a los treinta y dos este estados de la república mexicana me da mucho gusto eso no lo habían hecho tampoco y tú qué puedes decir que tú 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 métela ahí de este día cómo te sientes cómo ves la situación de Andrés Manuel seré breve la gente sí está feliz 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 en este en esta cuarta transformación porque ahora sí tenemos que celebrar y ya la gente no le va a ir a gritar al presidente en turno o espurio o asesino o recriminarle cualquier cosa cualquier desfalco cualquier injusticia que se hayan cometido en el gobierno no van a festejar realmente y se nota en el ambiente ustedes lo pueden oler lo pueden sentir lo pueden ver lo pueden oír esa es la realidad y que se rasque Vicente Fox y que se rasque también Felipe Calderón como le dice aquí Simón Levi o Simón Levi a Vicente Fox le dice así es como alguien se va convirtiendo en cenizas todos los días del que remotamente pudo haber sido estadista o sea a Vicente Fox convocando lo mejor del progreso terminó como un payaso tuitero de quinta tómala y les voy a decir algo que le dieron a Fox la verdad pero miren qué bonito el icónico edificio en Paris State en Nueva York iluminó su cúspide este domingo con los colores de la bandera mexicana que preciosidad para los que habían dicho de de hecho hasta Christopher Landó el embajador de Estados Unidos en México ya tuiteó otra vez a favor de este el grito de independencia de Andrés Manuel López Obrador diciendo que muchas felicidades a México que le daba mucho gusto estar aquí etcétera etcétera entonces también tiene mucho que ver que tengamos una buena relación con el vecino de los de del norte porque no nos conviene por supuesto pelearnos para nada no para nada con una de las potencias económicas ya sé que tenemos una historia con los Estados Unidos muy oscura que nos han querido invadir etcétera etcétera pero lo que conviene ahorita es la paz la armonía la unión y qué bueno qué bueno que en esta época la cuarta transformación pues está dando este tipo de amistades con el extranjero ajá y con Estados Unidos pues señores les agradezco mucho que hayan llegado a este punto del vídeo yo soy campechaneando yo soy Isai Ramírez y les invito a ver el próximo vídeo que viva México viva México ¡Gracias por ver el próximo vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias!